Con ustedes vamos a comprar una vacuna. ¿Hay esta negociación específica, presidente? Sí, hay una comunicación con varias empresas y gobiernos. Nosotros no vamos a tener problemas en el caso de que se tenga la vacuna para el COVID. Desde que se certifique que es buena la vacuna, que ayuda a prevenir el virus, México tiene acceso y también tenemos los recursos necesarios para adquirirla. Pero no solo es el tener los recursos para adquirirla, sino que se tome en cuenta al país. Y eso lo tenemos garantizado. Porque fuimos los primeros en la reunión del G20 en proponer que se socializara la medicina y las vacunas. Es decir, los tratamientos y la vacuna para el COVID-19.